Noche reinaba, aquel silencio El intuía, algo anda mal Ella guardaba, un cruel secreto Llegó el momento, desató el puñal Pero que iba a ser, si era lo mejor Para que los dos, sigamos nuestra historia Pero que iba a ser, más que una canción Para agradecer y soltar la mano Deseando el bien Bajo el puente, el agua clara corrió La vida es una escuela, mi amor El barro acumulado, que te endurece la piel La herida blanda el alma Y abre ojo Pero que iba a ser, si era lo mejor Para que los dos, sigamos nuestra historia Pero que iba a ser, más que una canción Para agradecer y soltar la mano Deseando el bien Deseando el bien El bien Mi bandera, mi bandera, sigue flayando Mi bandera, sigue flayando Sus colores, siguen latiendo del sol Camino libre Camino libre Sembrando del sol A veces en alto 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 Gracias por ver el video.